Entonces, ¿no quieres salir conmigo? Pero tú, ¿crees que yo contigo? Ay, vamos, esto sí que es bueno. Bueno, para ti es triste, pero... ¡Dejad que os lo diga el lenguaje para alelados! No soy la dama quien salvar No soy tu novia ni una princesita No soy un pájaro que no sabe volar ¿No? Soy la mala Todos los villanos que hay aquí Se arrodillan temblorosos ante mí No soy de tu equipo ni tu socia criminal ¿Quién soy, chicas? ¡Es la mala! Pura magia Es que un planeta Se extinga sin piedad Es la caña Ser la más mala Destruir sus casas Verlos hoyozar ¡Yo soy la mala! ¡Por dros! No quiere conquistar la galaxia para gobernarla ¡Quiere destruirla! Tío, qué maldad Ah, qué maravilla Destruir y hacer papillas Y os diré por qué De siempre me ha encantado Ver todo desolado Vuestros sueños aplastar y veros llorar Soy feliz con esta profesión No quiero vuestra ayuda Ni tampoco a la costa Vuestra galaxia destruiré A Dios le diréis ¿Por qué? ¡Vamos a adivinar! ¿Por qué eres la mala? Muy, muy mala ¡Vamos a adivinar!